Hola, soy Lucía y hoy vamos a cocinar el cambio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una Nutella casera súper rica. Te voy a decir dos maneras como hacerla, para que te quede una textura súper rica y que no tenga casi nada de azúcar y que se la puedas dar tranquilamente a la gente que tú quieres. Entonces vamos a utilizar solamente cuatro ingredientes. Vamos a utilizar, aquí tengo un chocolate al 85%, que esto lo podemos sustituir por cacao en polvo. Tenemos nuestra mantequilla de avellanas que hicimos, nuestro sirope de dátil y un poquito de leche vegetal. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el chocolate. Cuanto más porcentaje sea mejor porque menos azúcar lleva, ¿vale? Y si llevara menos porcentaje de cacao, no le tendríamos que poner el sirope de dátil. Entonces, vamos a cortarlo. Más o menos yo le quiero cortar la mitad. Cuanto más cortadito antes se hace. Súper importante, hay que ponerle en un cazo agua y sin que toque el recipiente le ponemos un bol, ¿vale? Hay bastante espacio entre el bol y el agua y lo vamos a hacer como si fuera el vapor. Y añadimos el chocolate que hemos cortado. Mira, ya está. Súper bien derretido. Ahora le vamos a poner bastante de mantequilla de avellanas. Hasta que tenga una textura gordita, sirope de dátil, solamente una, y un poquito de leche. Mirad cómo espesa con la leche. Un poquito más de leche. Ya tenemos una textura súper buena. Pues ya tenemos lista nuestra Nutella con locilla casera. Con crema de avellanas, chocolate, leche y sirope de dátil. Esta misma receta también la puedes hacer mezclando. La crema de avellanas, con el sirope de dátil, con cacán, polvo y leche. Y ya está. No hace falta que pongas el chocolate. Pero a mí me gusta mucho la textura que le da el chocolate jurnido. Y hasta aquí la receta de hoy. Compártela con la persona que más quieras porque es algo para disfrutarlo.